¿Cuál es el perfil de investigador de Web of Science? ¿Cuál es el perfil de investigador de Web of Science? ¿Cuál es el perfil de Web of Science? Vamos a ir a publoans.com y vamos a hacer login en el sistema. Vamos a utilizar, en este caso, Orkid, nuestro identificador Orkid para entrar en el sistema. Entonces se sincroniza y se accede a través de nuestro Orkid. Llegamos a nuestro dashboard privado, pero vamos a dar un recorrido por lo que es el dashboard público, el perfil público, donde nos va a dar la información sobre nuestras principales métricas. En total de citas, índice H y otras métricas relacionadas con las revisiones de artículos que ahora mismo no nos interesan. Tenemos en esta parte pública cuáles son nuestras principales más citadas y podemos acceder también, de una forma más detallada, a estas métricas. Donde vamos a obtener las métricas por año para poder obtener, además del total de citas, obtener el promedio en un determinado número de años, normalmente 5 años. Simplemente nos vamos moviendo por el histograma y donde la línea de citas corta el eje de tiempos nos va dando cuantas citas tenemos asociadas en un determinado año. Nos anima información del número de publicaciones en WordPress Science y etc. Si nosotros queremos limitar qué información se ve en nuestro perfil público, información sobre métricas y aplicadores, pues vamos a los settings, la configuración de poblones, el perfil, vamos a la parte de profile display y veremos que permitimos ver en la página de métricas. El total de citas y el INCH y se permite ver el INCH de WordPress Science. Entonces, si nosotros no queremos compartir esto, pues sería desmarcar estas casillas. Lo más interesante de este perfil, más allá de obtener los indicadores, las métricas, las métricas asociadas a los indicadores, pues lo podemos hacer en nuestro dashboard privado. Entonces, aquí podemos seguir nuestras citas, podemos gestionar las revisiones, se puede ver el perfil y se puede exportar nuestro registro. Concretamente, si nosotros queremos manejar nuestras publicaciones, podremos importar las publicaciones desde WordPress Science. Entonces, en sí, en WordPress Science Publication, puedo ver aquellas que podrían estar en WordPress Science y no se han importado. Si yo aquí hubiera alguna que fuera una publicación mía, por ejemplo, esta de 2017, y aquí se va a importar, la marcaría y diría que importara las publicaciones seleccionadas. También es posible importar una publicación concreta por el que conozca su título o su DOI. Por ejemplo, yo puedo darle un DOI y yo tendría identificada esta publicación e importada para incorporarla en mi perfil. Publons también se puede sincronizar con Orkid de forma bidireccional, es decir, enviar registros de Publons a Orkid o recibir, recuperar registros de Orkid a Publons. Para enviar nuestra lista de publicaciones a Orkid, pues vamos a ir a nuestros Settings y dentro de Permissions vamos a tener todo lo que es la configuración de Orkid. Entonces, podemos sincronizar nuestro Orkid con Publons o podemos exportar publicaciones hacia Orkid. Entonces, aquí tenemos la opción de exportar hacia Orkid y eso nos habría enviado los registros que tenemos en Publons a Orkid. Si nosotros queremos hacerlo al revés, queremos incorporar publicaciones que tengamos en Orkid a nuestra lista, que no estén en nuestra lista ya, pues lo tenemos que hacer desde publicaciones. Importamos publicaciones y sincronizaremos con Orkid. La opción es sincronizar mis publicaciones desde Orkid. Hasta que tenemos ya eso sincronizado. Este es nuestro dashboard privado. La parte de publicaciones también la podemos gestionar. Podemos ver de cada una de las publicaciones los indicadores por el artículo, con sus citaciones y sus métricas alternativas. De hecho, lo más interesante es ordenarlo. Es ordenado por efecto o por fecha, pero podemos ordenarlo por orden de citas recibidas de forma decreciente, de manera que también podemos ver dónde está nuestro límite con respecto al índice H. Además de ver, por ejemplo, de cualquier artículo, número de citas, podemos ver sus altmétricas conectando Publons con altmétric. Entonces ahí tendríamos todas las métricas alternativas que complementan las citas recibidas.